¡Suscríbete! ¡Vamos a chingernos algo sabroso, algo gordo que tocamos hace dos o tres años, acá tenemos en otra calle donde rompimos el pinche vento y el sol es gordo! ¡Vamos a chingernos algo sabroso el tema que nos dicen! ¡Vamos a chingernos algo sabroso, se lleva la fiesta de acordeones! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a chingernos algo sabroso, se lleva la fiesta de acordeones! ¡Vamos a chingernos algo sabroso! ¡Vamos a chingernos algo! ¡Vamos a chingernos algo sabroso, que se llama caberrón! ¡Vamos a chingernos! ¡Vamos a chingernos algo sabroso, de cuartos sabroso Amari! y y y y y y y y y bueno a la tic tanca de la salsa no en el ritmo y así nos dice sí 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 a sentido ahora es abuso se lleva la pista de cordillones ¡Shao! Esta noche nos vemos abuso los auténticos depredos ¡Shao! y ahora es el famoso exo la propaganda el nombre de lo artista los hermanos Contreras y su nombre en Panamá ese famoso libro la Pocochita la Pocochita de la Pobre en Medio en el Prado ¡Sablo! 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 y 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